Está Yuresi López del equipo del Junior de Managua en un partido intenso Ahí está el pencazo ese que te dieron de un partido intenso De cómo poder defender la cabaña del equipo del Junior de Managua Se empató a última hora pues, pero así son las cosas Rescataron ese punto, un equipo de Mazachapa que vino hoy tremendo Pero ustedes trataron de que nos le llevaran los tres puntos Entrevista patrocinada por la Casa del Empatado, fotocopias y variedades del estudiante Con los empatados más baratos de Nicaragua, Yuresi Buenas noches, fue un partido muy disputado, muy peleado como se pudo ver Nosotros jugamos para ganar, necesitábamos sumarle tres Pero bueno, al final sacamos un empate, venimos desde atrás Y nada, toca seguir sumando porque trabajamos bien en la semana Trabajamos todo y bueno, las cosas tal vez no se nos dieron un poco Pero viene otro juego con América, tenemos que sumarle tres Ya empieza la segunda vuelta y tenemos que ir escalando en la tabla Bueno, el miércoles con el América Sí, toca estos dos días buscar cómo entrenar a tope También ya no hay margen de descanso, ya no podemos perder puntos Y sabemos que tenemos que ganar, dominamos los partidos Pero bueno, hay que seguir adelante y confiando en Dios vamos a salir Bueno, muchas gracias y adelante, Pai, Yuresi Gracias, Pai Gracias, Pai Gracias, Pai Gracias, Pai